¿Verdad que a Petro le van a dar un golpe blando? Están malos de la cabeza, locos. ¿Están muy locos de la cabeza? Sí, eso no pasa nada. ¿Sí? ¿Verdad que lo van a matar a él? Tampoco. ¿No? No. ¿Entonces por qué habla tanta chachara? Pues de pronto es para ponerle mucho plata en los ráceos para que la gente le crea todo lo que él dice. ¿Sí? Bueno mi gente, sigamos con el video. Lo que prometió Petro usted en este momento, ¿sí ha visto el cambio? No ha habido ningún cambio hasta la presente. ¿No ha habido ningún cambio? Ningún cambio. ¿Verdad que a Petro le van a dar un golpe blando? Están malos de la cabeza, locos. ¿Están muy locos de la cabeza? Sí, eso no pasará. ¿Sí? ¿Verdad que lo van a matar a él? Tampoco. ¿No? No. ¿Entonces por qué habla tanta chachara? Pues de pronto es para ponerle mucho plata en los ráceos para que la gente le crea todo lo que él dice. ¿Sí? ¿Pero es un buen presidente Petro? Hasta la presente prometió 500, pero no sino 150. No, no, doctor. Esperamos el excedente. Ah, es que espera el excedente, ¿no? Pero si usted sí está viendo un cambio. Pues yo creo que yo veo el cambio y creo cuando ya venga la resolución en verdad no en cero. Exactamente, sí. ¿Pero usted quiere que cambien al presidente o que siga el mismo presidente? Pues yo quisiera que lo cambiaran o si no que nos ponga los 500 que ofreció. Es mejor que le ponga los 500, ¿no? Sí, y sigue gobernando. Y si no, puede coger su maletica y puede regresarse. Sí. Bueno, ¿cuál fue el mejor presidente aquí en Colombia en hace años? Pues para mi concepto, en primera línea, Pastrana. Pastrana fue el primer presidente, mejor presidente que ha sido aquí. El mejor presidente es Roja Espinilla, también. Ah, dos. Pastrana y Roja Espinilla, ¿cuáles son los mejores presidentes? Roja Espinilla primero y Pastrana ya a la mediación. ¿Y Petro cómo ve en este momento a Petro? Y Petro puede decir que si nivela y cumple con palabras de Marlboro, y él puede seguir administrando a Colombia. No, pues Marlboro fue el que le metió plata a la campaña de él. Ah, pues entonces, entre ellos los dos tienen que repartir esa práctica que ofrecieron hacia nosotros a la tercera edad. Ah, eso sí. Sí. Bueno vecino, gracias. Sí, señor. ¿Qué opina la gente de Gustavo Petro? Sí, que estamos aquí en Colombia y estamos necesitados que nos dé la mano derecha, como él dijo, le voy a dar la mano derecha cuando yo subo al poder. Y no ha dado ni la izquierda ni la derecha, medio nomás, medio centavo. Tiene que dar el euro completo, no dólares. Exactamente. Bueno, muchas gracias. De buena. Gracias a mi gente por escuchar esta información. Nos vemos en el próximo video. No se lo olviden comentar acá abajito. Comenten el video, compartan, dale un like y suscrívese.